Bien. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios explicando cómo funciona el cuadrado de una suma. Entonces, vamos a ver si puedo hacer lo siguiente. A ver. No. Vamos a ver si está raro esto. No. Copiar. Y vamos a abrir una nueva página y la vamos a pegar aquí. Ok, aquí está. Entonces, miren, se los pongo acá para que estén viendo la fórmula, para que se familiaricen con ella. Y también lo vamos a mover. Acá arriba. Entonces, vamos con ejercicios. Rojo, negro. Ok, entonces, una suma. X más 1. Y está elevado a la 3. ¿Sí? X más 1 elevado a la 3. Entonces, decimos nosotros, ah, ok, esto es la suma de un... El cubo de una suma. ¿Sí? Entonces, ah, bien. Me decimos nosotros, ¿quién es A? ¿Quién es A aquí? X. X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con A? Lo vamos a... Elevar al cubo. ¿Ok? X lo vamos a elevar al cubo. En este caso, lo dejo como una operación que vamos a hacer más adelante. Luego, más... ¿Sí? El 3 solo se copia. Y luego decimos, ¿quién es A? Ya habíamos dicho que A es X. Entre paréntesis escribimos X. Elevamos al cuadrado. Y luego decimos B. Ok. B no lo habíamos... No hemos definido. ¿Quién es B? 1. 1, ¿verdad? Ok. B es 1. Luego, más... El 3 se copia. De nuevo, ¿verdad? Esto es de fórmula. El A ya dijimos que es... X. Y el B es 1. Pero en este caso, B va elevado al cuadrado. Y A elevado a la 1. Entonces, solo se copia. Más... B, o sea, 1. A la 3. ¿Sí? Entonces... Vienen ustedes, ¿verdad? Ok. Ya... Ya escribimos el... Los términos en la fórmula. Ahora lo resolvemos. Decimos nosotros. ¿Cuánto es X al cubo? ¿Cuánto es X al cuadrado? B, X a la 4. X a la 4, ¿no? X al cubo, ¿cuánto es? Al cubo, Diego. X a la 3. X a la 3. Sí, es lo mismo. O sea, solo repita. X a la 3. Solo se baja. Sí. Es que fíjese bien. Recuerde, si lo tomamos con la regla que haya de multiplicar, ¿verdad? 3 por 1, 3. ¿Sí? Ahí está. Ok. Bien. Más. Ahora, en este caso, ¿verdad? Coeficientes con coeficientes. Variables con variables. 3 por 1. Aquí, ¿verdad? Bueno, 3 por 1. Por 1. Entonces, 3. ¿Sí? 3. Y luego decimos X al cuadrado. ¿Cuánto es X al cuadrado? ¿X al cuadrado es X a la? 2. 2, ¿verdad? Ok. Lo mismo. Ahí solo repitan, ¿verdad? X al cuadrado es X al cuadrado. Luego, más 3. Ok. Fíjense bien. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1 a la 2. No, ok. Ok. Aquí sí se... Como es un número, ¿verdad? Un número en específico, sí. Lo resolvemos. 1 al cuadrado es 1 por 1. 1. Por 3. ¿Cuánto nos da 1 por 3? 3. 3, ¿verdad? Creo que tal vez este... Queda bien sencillo. Y la X, como no hay quien multiplicar la X, solo se copia. Copiamos la X. Sumamos. 2 más 1 elevado a la 3. ¿Qué es? ¿Cuánto? 1 a la 3. 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? 1. 1. Ah, qué feo ese 1. Permítame. Entonces, el resultado de X más 1, todo elevado al cubo, es X a la 3, más 3X a la 2, más 3X, más 1. ¿Sí? Y eso es todo. Entonces, fíjense, solo es de evaluar exponentes, pero hay que hacer multiplicaciones. Aunque en este caso creo que es bastante sencillo, posiblemente se extienda a un paso más. ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto yo, ¿qué creen que es más fácil hacer? ¿Esto de acá? O, ok, ¿qué pasó ahí? O lo que habíamos hecho es multiplicar todo de esta forma. Y eso que yo lo omití aquí, ¿verdad? Ok. Omití un paso. Al escribir, a la... Profe, no terminé de copiar. Ok, ya se lo pongo. Ok, ahí está. Entonces, ¿cuál de los dos métodos es más fácil? ¿Por productos notables o por multiplicación larga? Sí, profe. Multiplicación corta. Los productos notables, ¿verdad? Esta multiplicación corta. Ok, muy bien. Gracias, Keila. Entonces, o sea, sí, a veces la matemática es un poco dura, ¿verdad? Pero, o sea, si ustedes conocen bien los métodos, se están diciendo, ¿para qué aprendo esto? Si ustedes aprenden los métodos, ¿verdad? Entonces, les va a simplificar mucho la vida. O sea, no solo se les enseña porque sí, porque el próximo año se les va a volver a ver. Estos multiplicaciones y en décimo, y en un décimo. Y después en la universidad. Ok, hagamos otro. X más 2. X más 2. Y este creo que va a ser un poco más apto. X más 2. Al cubo, ¿sí? X más 2 al cubo. Entonces, de nuevo, ¿verdad? La X funge como A. Entonces elevamos X a la 3. O sea, la variable elevado a la 3. Bueno, se ha quedado en negro. Más. ¿Sí? Este 3 va de fórmula, ¿verdad? Ese más 3 va de fórmula. Siempre lo escribimos. Y ahora escribimos A elevado al cuadrado. Entonces aquí todo normal. Casi, casi igual el ejercicio. Entonces escribimos X. Lo elevamos al cuadrado. Pero, ¿quién es B esta vez? ¿Cuál es el valor de B? 2. 2, ¿verdad? Entonces escribimos 2 más el 3 se copia. Abrimos paréntesis. Escribimos el valor de A que es X. A es X. Luego B que dijimos que es 2. Y lo elevamos al cuadrado. Una vez que elevamos al cuadrado, entonces vamos al último término y decimos más... ¿Sí? Perdón, 3. Es 2. 2 elevado a la 3. Sí, esto. Ok, esto. Entonces, ahora, una vez que ya lo escribimos todo, ¿verdad? Nos quedan 10 minutos. Ok, bien. Ok, X a la 3 es ¿cuánto? X a la 3. Ok, X a la 3. Ahora más. Ok, fíjense bien. Este sí va a salir un poco más largo porque nos vamos a ir por operaciones. Y algunas se van a hacer un poco largas. Fíjense bien. En este caso, bueno, este se puede hacer de un solo. Sí. Fíjense bien. 3 por 2 nos da 6. ¿Sí? Y X al cuadrado es? ¿X al cuadrado es? X a la 2. X a la 2, ¿verdad? Lo mismo. Más. Pero fíjense en el... Bueno. Ok, si ustedes lo pueden hacer de un solo, ¿verdad? Pero van a ver que posiblemente nos va a requerir más de un paso. Ok, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. Lo mismo. 4, ¿ok? Por? 3, 12. 12. Ajá, 12. Entonces aquí todavía se puede hacer en un paso, ¿verdad? 12 y se copia la X. Que no tiene ninguno, nadie con quien multiplicarse. El 2 está sencillo. No hay nada que... Y por último, 2 elevado a la 3. ¿Cuánto es 2 elevado a la 3? 12. 12. Lo mismo, profe. No. 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por... No. 2 por 2. 4 por 2. 8. 8. 8. Ok. Más 8. Tengan cuidado en estas potencias, ¿sí? Ya les había dicho desde el principio, ¿verdad? Que no vayan a creer que se tiene que multiplicar el 2 por el 3. Sino que es 2 por 2 por 2. Bien. Entonces, el resultado de elevar al cubo, X más 2 es X a la 3, más 6X a la 2, más 12X, más 8. ¿Sí? Bien. Tenemos 7 minutos. Y por lo tanto... Ok, el último lo voy a hacer un poco más de mi parte, ¿sí? Pero ya mañana vamos a hacer ejercicios un poco más difíciles. Porque en estos casos son ejercicios bastante simples, ¿verdad? Que no requieren mucho procedimiento. Pero creo que en la guía hay unos que son un poco duros, ¿verdad? No son tan fáciles de resolver. También les recuerdo que el día de hoy les voy a subir la guía de esta semana. Está un poco atrás todavía. No logro nivelar las guías con las clases. Entonces... Bien. Vamos a cambiar la variable un poco. Esa X ya está aburriendo un poco. Entonces digamos M más 3, ¿sí? Elevado a la 3. Ya van a ver por qué estoy... O sea, no uso números muy grandes aquí porque se complica esto. Bien. Bien. Entonces, en este caso, M elevado a la 3, ¿sí? Luego más... Tres veces... M, que es el valor de A, elevado al cuadrado, multiplicado por B, que es 3. M, que es 3, más 3 veces, de fórmula, ¿verdad? Más 3 veces, el valor de A, en este caso es M, multiplicado por B, que es 3. Pero que este 3 va elevado al cuadrado, más 3 al cubo, ¿sí? Fíjense bien, va siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? No es que nos... Estamos haciendo grandes variaciones de un ejercicio a otro. Entonces, M a la 3, como es una variable, solo escribimos M a la 3. Después, 3 por 3 nos da 9, positivo, ¿verdad? Más 9. Y M al cuadrado, ¿verdad? Tenemos una variable con una potencia, entonces... Solo se le quitan los paréntesis. M al cuadrado. Más 3 por, ¿verdad? El número 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27, M se copia. Y por último, tenemos 3 elevado al cubo, más 3 elevado... Ok, ahí se equivoqué. 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. 27, y ahí termina el ejercicio. Entonces, en este caso, eso sería todo, ¿verdad? O sea, la suma de cubos y la resta de cubos, ¿verdad? El cubo de una resta, a veces son un poco olvidados, porque usualmente, no sé, uno como maestro empieza a bajar los niveles, ¿verdad? Para no complicarle a ustedes como alumnos. Pero la verdad es que no es tan difícil, ¿sí? Si ustedes lo siguen como fórmula, entonces se les va a facilitar bastante. Y, ¿verdad? Igual, creo que este primer paso se puede obviar más adelante, cuando ustedes ya tengan un buen dominio sobre esto. Se puede obviar. Y sería todo por hoy, ¿sí? Entonces, a ver, quiero verlos. ¿Quiénes más quisienes hicieron caso? A ver, solo Mónica, ok, Pacheco, y ahí todos con la cámara apagada, ¿verdad? Marlon, Carlos, sí, Eliezer. Bien, entonces, es todo por hoy, ¿verdad? La tarea se la voy a subir en un momento, junto con la grabación de la clase, la pizarra, para los que no terminaron de copiar, entonces copian, ¿verdad? Y si no entendieron algo, entonces vuelven a ver el video que les suba. Y la tarea que está bien sencilla, que es de lo que vimos la semana pasada. Sí, entonces me despido, cuídense, que les vaya bien.